Hola hola mis chicos y mis chicas, que tal, como estáis, espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal a un nuevo vídeo, como habéis visto por la miniatura, os traigo los folletos en el supermercado Lidl válido del 24 al 26 de agosto tenemos como oferta el detergente líquido Marsella de 4 litros, más de regalo el recambio también de 2 litros por un precio de 4,99€, está super bien tenemos también en alimentación la pizza margarita, que viene en 4 unidades, cada una de 300 gramos todo por un precio de 3,99€ la gama también de suavizantes, está rebajada a un 22% y quedaría la unidad a 1,39€ descuentos también en muchos packs de helados, también tenemos descuentos en los frutos secos como decoración también tenemos las plantas de interior, a muy buenos precios, todos de ellas rebajadas bueno, un popurrí de muchísimas cosas a muy buenos precios, así que os invito a que veáis este vídeo y si os gusta este tipo de contenido no olvidaros de regalarme un like, suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales y nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo, si os quiere, besitos, chao chau 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.